Bien, nos encontramos en esta tarde aquí en las oficinas de la doctora Jorgelina Acevedo, que muy amablemente nos ha recibido. Bueno, en este caso queremos preguntarle, porque sabemos que el fin de semana, hace poquitos días nada más, se hizo la asunción formal del presidente de la Unión Cívica Radical, y sabemos que los jóvenes también están trabajando muchísimo, así que bueno, queremos que nos cuenten un poco cómo fue esta reunión formal y obviamente cuáles fueron a lo que aspiran o cuáles son las primeras propuestas, tal vez, está bien que estamos a poquitos días, pero bueno, como él ya venía siendo ya el presidente y continúa su función, bueno, en qué instancia está en este momento. Gracias, gracias Eli, cariño a todos. Con mucha alegría se postergó la asunción, por esto que todos sabemos y estamos transitando de la pandemia, y ver cómo se iba a poder desarrollar con público o sin público, de forma digital, tuvimos que esperar, porque esto es el resultado de aquel 21 de marzo, donde se dirimió también, en Salto no tuvimos internas, tuvimos una lista única de la UCR, pero sí en provincia, fue una cruda elección entre el candidato de pose y Abad, adelante de Buenos Aires, quien nosotros también nos nuclea, obtuvo la victoria, y también fue reñido el escrutinio, hubo un montón de cosas que dirimirse, pero bueno, finalmente el flamante presidente de la UCR de la provincia es Maxi Abad, y tenemos el honor de que acá continúe Fernando en su rol, renueva dos años más, va a estar tesorera siempre Nelly Barrios, después secretario Esteban Acevedo, parte de la lista, Leopoldo Musa, Esteban Dordoni, quien les habla, me toca ser congresal provincial, es una responsabilidad bastante grande que llevo, tenemos este sábado la convención donde se va a decidir el futuro electoral de la provincia de Buenos Aires, si estamos dispuestos a seguir con frentes electorales o ir más solos o lo que sea, eso se va a definir en estos días. Así que, bueno, está con mucho movimiento la Unión Cívica Radical. Y este año, después del 2015, que fue la última vez que se había podido conformar, se logró conformar la Juventud Radical, que no es nada menor. Que nuestros jóvenes se comprometan, yo sé que son comprometidos en un montón de cosas, en un montón de banderas, pero es difícil que se vuelquen a un partido. Tiene que ver esto, Eli, por también lo que ven y lo que no creen ya. Entonces es bueno contenerlos y esa impronta, esa frescura que traen, esas ganas de participar, ese aire nuevo que nos interpela a nosotros a ser mejores y a proponer cosas y salir a la cancha, como dicen ellos. Así que nos sentimos muy orgullosos de eso. Y la tenemos a Sofía Raffaelli como presidente, a Nicolás Orteli, a Constanza Balaguer, a Federico López. Me voy a olvidar seguramente de alguno, de Agustín Blaseviz, Jasmín Malmoria. Así que bueno, y hay más, la lista es larga. Y también por suerte a Fefe López, lo propusieron ser secretario de Medio Ambiente, así que es una de las banderas que les gusta llevar y que están más comprometidos, digo yo, que nos tenemos que contagiar de ellos, el tema de mirar el medio ambiente y el cuidado del planeta. Así que eso es hoy la UCR y lo que pasó el fin de semana. Jorgerina, con respecto a esto que vos decías, de los jóvenes, que es verdad que tal vez tienen muchas banderas, pero a veces es difícil que se vuelquen a un partido, justamente porque es difícil realmente por hoy creer que pueden cambiar una realidad. Ahora, la Unión Cívica Radical o los jóvenes de la Unión Cívica Radical han tomado como bandera del medio ambiente. ¿Vos has participado de reuniones o de charlas con ellos como para contarnos qué es lo que más les preocupa, por lo menos de nuestra ciudad? Sí, como vos bien decís, tienen varias banderas. A ver, me desprendo, ya voy a lo que me preguntás, pero ¿a dónde se puede ver? O sea, vos seguramente te tocó cubrir y eso en los parlamentos juveniles y demás, donde nos llenan de esas inquietudes que nos parece mentira. A ver, si uno está en contacto con los jóvenes, sabemos que son así, pero que los puedan llevar tan claras esas ideas. Pero es difícil que se comprometan con un partido. En este caso sí se comprometieron, se han reunido muchas veces con nosotros, el presidente, el secretario los contienen un montón y nosotros de la parte legislativa también, porque ¿qué pasa? Esa impronta la quieren llevar adelante y nosotros tenemos que a veces bajar un poquito porque sabemos de la burocracia y de lo que se puede y lo que no se puede, lamentablemente. ¿Qué les preocupa? Les preocupa todo, a ver, lo que pasa con los olores de nuestra zona fabril, les preocupa el tratamiento de la basura, del residuo, y están muy comprometidos en que son parte de eso. No podemos decir, es culpa del gobierno de turno. Nosotros como ciudadanos no somos quienes generamos ese residuo, quienes hacemos determinadas acciones. Entonces, lo que nos vienen a eso, a ser comprometidos y capacitarse y capacitar a la separación de residuos en origen y un montón de cosas, con pequeñas acciones saben que vamos a contribuir a ese Estado que hoy les toca ser ellos, mañana otro y así. No nos podemos meter más allá de lo que les corresponde a los organismos de control, lo sabemos, pero estamos evaluando en esas pequeñas semillas que sembramos por el bien colectivo. Eso es importantísimo. Bueno, la verdad que me alegra mucho y sé que son muy comprometidos con el tema medioambiental, he estado con ellos, así que realmente los he felicitado. Jorge Lina, con respecto, si hablamos de otro tema, con respecto a la última sesión, bueno, fuiste una de las que como que de alguna manera tomó allí el micrófono y habló de, en la parte donde hablaban de la eximisión de tasas, bueno, un poco de que no se pelearan tanto. Bueno, contanos un poco qué pasó allí y por qué tu reacción. Sí, eso sucedió, como vos decís, a raíz de un expediente que le estábamos otorgando, si se quiere, una ayuda, un paliativo a los comercios de salto que tan difíciles están pasando por esto de la pandemia, ¿no es cierto? Y era un tema de un decreto a referéndum, que es nosotros tenemos que refrendar algo que ya viene como cerrado del Ejecutivo y nosotros teníamos una propuesta superadora. Eso se armó un debate, a mi criterio, muy acalorado y que me sentí mal y lo manifesté porque me parecía que ninguno teníamos que esforzar tanto en esa postura, sino ver que estábamos legislando algo que no teníamos ganas tampoco de legislar, porque qué mejor que legislar cosas positivas, no en pos de que alguien no pueda trabajar y porque la está pasando mal. Entonces lo manifesté, suelo hacer ese tipo de intervenciones, a veces soy más cruda y me enojo. En esta quise como poner un paño frío y traer esa cordura. A ver, el que nos está escuchando, la está pasando mal, no nos podemos estar peleando quién lo hizo, quién no. Lo importante es que salgamos con una solución a medias, que sabemos que no es lo que tampoco quieren. Ellos quieren pagar la tasa porque puedan trabajar, no quieren no pagarla. ¿Se entiende? Entonces nadie, no íbamos a sentir aplaudida por eso. Entonces las soluciones tienen que ir por ese lado. Entonces que nos escuchen pelear por ese tipo de cuestiones, a mí me parece que nos suman. Eso es mi mirada. Bueno, hablando de miradas, de opiniones, etcétera, si nos vamos más a la parte nacional, las últimas medidas que se han tomado desde el gobierno, por ejemplo, de restringir los vuelos, por ejemplo, y una nota muy interesante de TN, hablaba de que dentro de los vuelos que restringieron, hay muchas cosas importantes que no pueden ingresar al país que lamentablemente es muy necesario. Como por ejemplo, córneas, que sí, realmente una nota interesantísima. Y bueno, realmente en estas restricciones a veces no se mira al detalle. ¿Cuál es la postura desde la Unión Cívica Radical o tuya justamente como figura política? La verdad que es muy difícil hoy tomar alguna postura en la parte sanitaria y no afectar a alguien. Posiblemente tendrán las razones por cual evitar que lleguen tantos turistas, turistas no, son argentinos que quieren regresar a su país después de haber hecho algún viaje, puede ser de trabajo también, o si no también, como decís, cosas importantes. Pero el error para mí es en tomarla en forma masiva y sin control de algunas excepciones. A ver, hay cosas que por más pandemia no se pudo cerrar. A ver, sabemos que hay cosas esenciales, sabemos que nosotros propios adentro de un municipio de Salto no pudimos cerrar. Imagínate que hay gente que está esperando volver a ver algo vital que es la vista y que se pierdan ese tipo de cuestiones por una decisión macro, o sea, muy amplia. No lo podemos permitir, no tiene que pasar eso. Y si yo la escuchaba a la titular de esta medida, a la responsable, y decía porque han vuelto y no han hecho las cosas bien, no se quedan en la casa. Yo entiendo que la responsabilidad, volvemos a lo mismo, la responsabilidad ciudadana debemos pedir, deben ser los menos los que no lo hacen. Yo calculo que deben ser los menos. Entonces, por unos pocos, pagar ese costo de no traer órganos vitales y que se pierden. A ver, no lo recuperan, no es que pueden estar esperando un día, no, se perdieron. Es imperdonable. Esas cosas son imperdonables. Pero habla un poco de la improvisación también y que se vio a lo largo de esto. No es lindo sacar conclusiones durante una pandemia cuando hay tanta cantidad de fallecidos. No es que nosotros queremos hacer política sobre ellos, ni mucho menos. Es doloroso. No queríamos que ocurra. Pero también, no sé si se dejaron ayudar. Como dicen, no es solamente sacarse una foto el presidente Kicillof y la reta y que está todo bien. Y no es así. Hay que dejarse ayudar en serio por la oposición y que salgamos de esta todos juntos y lo mejor que se pueda. La vacuna, el testeo, lo que se sabe que había que hacer. ¿Qué te pareció el acto, esta especie de homenaje que hizo el presidente de la Nación a los fallecidos por COVID? La verdad que se replicó en un montón de otros países. Yo no lo hubiese hecho, pero lo respeto, es la máxima autoridad. Él creyó que eso traería algo a los familiares de los fallecidos por COVID. Yo creo que no. Que al contrario, remueve muchas susceptibilidades. No era el momento. Para mí estamos en medio todavía de más... Esperemos que no, pero todos los días son 500, 600 muertos. Es mucha cantidad. Primero, enfoquémonos a eso. Tenemos mucho por hacer como para andar haciendo un homenaje, una ceremonia para los que lamentablemente han fallecido. Bueno, si pudiéramos seguir hablando tendríamos muchas, porque hay muchas medidas que tomaron desde el gobierno que podríamos preguntarte cuál es la postura o cuál es tu opinión. Bueno, la última fue la de la hidrovía, que también es una decisión bastante reciente. Pero bueno, también queremos preguntarte sobre la próxima sesión. Sabemos que también lo que más nos interesa es sobre nuestra ciudad. Digo, no quita importancia a lo nacional, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la próxima sesión? ¿Cuándo es? Y si tenés alguna idea de qué temas se van a tratar. La próxima sesión es el 14 de julio. Esta, que fue el jueves pasado, tenemos dos semanas enteras de comisiones. Como siempre hay mucho trabajo que no se ve y que le cambia a la gente, que son los temas de escrituraciones, esos expedientes que son conexiones de agua potable y demás, eso está. Y tenemos un expediente que nos trae bastante debate que es sobre audiencia pública a raíz también de una ordenanza ambiental. Así que tuvimos ayer comisiones hasta larga, fue larga de debate, pero bueno, nos estamos abocando mucho. Nosotros también hicimos otro de la prohibición de sorbetes, Defensoría del Pueblo. Hay una vasta, proyectos que están en debate y que necesitan seguir un poco en las áreas y ver algunas otras cuestiones, pero que lo estamos analizando. Todavía no definimos el orden del día porque falta para la comisión. Bueno, Jorge Lina, la verdad que por último, digo, todas estas cosas que tienen ustedes que tratar siempre en las sesiones y que son tan importantes, bueno, si tenemos que hablar por el año electoral que estamos transitando, ¿qué nos podés contar? ¿Se puede decir algo al respecto o todavía es muy temprano? Bueno, como estamos ahí nomás del cierre de listas, pero como en la política es un dinámico, lo que te puede decir hoy, mañana, te tengo que dar otra nota o tendrás que volver a ver. Entonces, las definiciones no están dadas. La candidatura o posible candidatura, precandidatura, vamos a hablar como corresponde, de Facundo Manes al frente de Juntos por el Cambio ha hecho mucho ruido. Se han tenido que mover muchas fichas. Todo lo que se daba por sentado no es tan así. Nosotros como Unión Cívica Radical, hace ya unos años que venimos trabajando para liderazgo. No hablo de local solamente, hablo de lo provincial y nacional. Y tenemos un proyecto de gobierno que se quiere seguir. Tenemos banderas muy claras, nos caracterizan temas muy puntuales que los queremos defender y poner en el tapete de la opinión pública. Así que veremos si los socios políticos que conformamos este frente estamos a la altura de poder llegar a una unidad, a una lista de unidad, y si no tendremos que ir a internas. Y que eso tampoco nos debe asustar. A ver, uno puede pensar que la opinión pública también piensa, es gastar dinero, las paso, y para qué están. Bueno, pero están. Nosotros somos un partido político que todo siempre se dirimió en las urnas. Como te dije, empezamos la charla teniendo una elección de candidato a presidente local el 21 de marzo. Siempre hubo elecciones. Desde que están las PASO, los candidatos se eligieron en las PASO. Entonces, si también de provincia no se llega a un acuerdo, nosotros vamos a defender mucho las bases. Tenemos que hacerlo y también lo vamos a llevar a cabo eso. Así que yo creo que se viene un lindo año electoral. A veces, teñido por la tristeza de lo que nos toca vivir, que no podemos quedar ajeno. Pero bueno, es una pandemia mundial, es una pandemia que nos ha afectado a todos, pero tenemos que seguir y hay una república que se pone en juego. Así que nada mejor que tener el ciudadano ese poder que tiene, tanto poder que tiene con el voto. Así que esperemos que en estos días te pueda estar dando más definiciones. Bueno, Margarina, muchísimas, pero muchísimas gracias. Ha sido muy amable y siempre muy clara. Así que bueno, que tengas muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias a vos, como siempre. Gracias a todos.